Me estás sentando, hace rato que te ando velando Mi cuerpo rozándome, me estás excitándome Me estás sentando, hace rato que te ando velando Mi cuerpo rozándome, me estás excitándome Me estás sentando, hace rato que te ando velando Mi cuerpo rozándome, me estás excitándome Me estás sentando, hace rato que te ando velando Mi cuerpo rozándome, me estás excitándome Me estás sentando, hace rato que te ando velando Me estás sentando, hace rato que te ando velando Mi cuerpo rozándome, me estás excitándome